Grandes poemas de pequeños doctores. Tu familia aquí reunida, te queremos dedicar en el día de este año un poema muy especial. Pensando en tus cualidades, las horas fueron pasando. No encontramos a Martita alguna vez cocinando. Sí, recordamos con cariño y dolor de estómago, el aceite de soja recalentado y las ricas papas fritas con el huevo frito flotado. Si de Israel se trata, no hay país que se compare, que nos diga Martita cómo encontró la clave. Cuando se trata de regalos, no hay que dejarla reconocer. Lo detallista y atenta, Martita se hace ver. Del jardín a los terneros, la pintura terminó. Con mucho éxito y euforia, el trabajo, a pesar de la edad, nunca lo dejó. Un dos, 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 el número 50 ya llegó. Y tu familia de Argentina te desea un feliz cumpleaños de todo el corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!